La edición 2022 del Rally Dakar, el más largo y peligroso del mundo, ha tenido un arranque problemático. Y es que desde antes que se realizara la primera etapa, ya había algunas protestas de competidores sobre la elección de Arabia como sede por temas culturales. Desde el día cero ha tenido circunstancias fuera de lo deportivo. La más reciente es la que vivió el príncipe de Qatar, Nasser Al-Atiyah, quien llegó a la final de la etapa dos con la caja negra de la FIA, que registra los datos del rendimiento del coche, desconectada. Situación que por reglamento le debió costar la descalificación. Sin embargo, los comisarios decidieron solamente hacerle un llamado de atención, ya que consideraron que el incidente se dio en condiciones extraordinarias. Otra polémica es la del piloto sudafricano de autos, Giniel de Vilerés, quien se le acusa de haber atropellado a dos pilotos de motocicleta, entre ellos el chileno César Sumarán. Finalmente, la sospecha del francés Thierry Richard, quien dice que su auto explotó debido a un atentado sobre ellos. Situación que las autoridades árabes negaron rotundamente. Así, con este tipo de sucesos, arrancó una polémica edición 2022 del Rally Dakar.